Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi se complace en presentar en exclusiva para el público del programa y antes de su llegada a corrientes, un ritual de belleza que hace furor en el mundo, Istin Flavocé Ultraglican. Es una solución facial en ampollas con una avanzada asociación de antioxidantes e hidratantes que actúan sobre la pérdida de firmeza y las líneas finas de expresión. Entre sus beneficios se destacan la recuperación de la elasticidad y luminosidad en la piel, previniendo los primeros signos de envejecimiento. La vitamina C ayuda a prevenir los efectos de los rayos UV y estimula la síntesis de colágeno, en tanto su contenido de ultraglicanos acelera la producción de ácido hialurónico y proporciona una mayor hidratación a la piel. La línea se completa con Flavocé, un potente sérum antioxidante enriquecido con vitamina C y ginkgo biloba, además de Skin Drop, un maquillaje fluido de cobertura adaptable cuyas bondades daremos a conocer en el próximo programa.